Todo el mundo te habla como de, en los últimos años, el peso nada más no da una contra el dólar. Pero, ¿qué tan grande es su poder de compra comparado con otras monedas de todo el mundo? ¿Una hamburguesa nos podrá ayudar a responder esa pregunta? ¿Qué tal? Soy Germán de MinamigoDinero.com y hoy te quiero platicar del índice Big Mac. Si acaso creías que el mundo de las finanzas es todo seriedad y nada más que números, hoy te traigo un tema que probablemente cambiará esa percepción. Corría el año de 1986 cuando The Economist intentó sin mucha seriedad, según ellos, tener una herramienta, generarla, para ilustrar que a la larga los tipos de cambio deberían teóricamente ajustarse para que se igualen los precios de una canasta básica idéntica de productos. Y ya de paso eso ayudó a conocer el nivel correcto de una moneda en un país. Este fue el resultado. De nuevo, pero más desmenuzado, ya explicamos aquí de manera muy muy breve que el precio del dólar, el tipo de cambio, lo fijan compradores y vendedores, oferta y demanda, el gobierno ya tiene mucho que ver. Pero eso trae consigo el problema de que la gente puede estar pagando de más por algo que realmente no lo vale. Pasa en la despensa, en la tecnología y también en las divisas. Por ello suena más importante determinar entonces, ¿Qué puedes comprar con una divisa en todo el mundo? Es decir, si en Estados Unidos compro una manzana con un dólar y acá en México una manzana idéntica a esa se consigue en 10 pesos, como esto es igual a esto y esto es igual a esto, un dólar entonces podría valer lo mismo que 10 pesos, porque con ambos se puede comprar exactamente la misma mercancía, una manzana idéntica. Y eso es lo que más importa, sí, incluso si el tipo de cambio estaría a 20 pesos por dólar, la idea es que el equilibrio es 10 pesos por dólar. Y sé que con el ejemplo de las manzanas puede que se entienda a la perfección, pero al parecer The Economist dijo, es que no en todo el mundo encontramos manzanas idénticas, y de nuevo con muy poca seriedad, se les ocurrió que tal vez McDonald's era ya una cadena internacional que estaba alrededor del mundo que ofrecía un producto idéntico que sí estaba en muchos lugares, países, sin importar el clima o diferencias culturales, una hamburguesa que sería la Big Mac. Así, si en México una Big Mac cuesta 49 pesos, y en Estados Unidos la misma Big Mac cuesta 5 dólares con 13 centavos, querrá decir que 5.30 dólares equivalen a 49 pesos, porque pueden comprar exactamente la misma hamburguesa, y eso nos deja con que el tipo de cambio debería teóricamente ser 49 entre 5.30 igual a 9.24 pesos por dólar. Y si tenemos en cuenta que el tipo de cambio, incluso después de recuperarse, ha estado ahora por los 18 pesos por dólar, quiere decir que estamos pagando casi el doble por cada dólar. Y solo por curiosidad, este ejemplo que te acabo de decir, son los datos de julio de 2017. Si te da curiosidad tener los datos muchísimo más actualizados, cuando sea que veas este video o incluso ver los históricos, te dejaré el enlace en la descripción, vamos a verlo. Bien, aquí tenemos el enlace, esta es la página que les va a abrir. Aquí tenemos el mapa, podemos ver cuáles son los países que, según esta herramienta, tienen su moneda con una mayor subvaluación. Tal vez sea Rusia. Bueno, aquí está el gráfico. Nos dice que es Ucrania, con un 68% de subvaluación, según este inicio. Vamos a ver el caso de México. Aquí ellos hacen un paso adicional a lo que yo te acabo de explicar. Está en 49 pesos, ellos lo transforman a dólares y luego lo comparan a este valor, contra el de Estados Unidos. Aquí ves en México, 2.75, contra 5.30 de Estados Unidos. Y aquí, rápido abajo, podemos revisar a través del tiempo cómo se ha comportado la sobrevaloración o subvaluación de la moneda, que en este caso nunca ha pasado del cero. De hecho, son muy pocos países, como viste aquí, que tienen una ventaja, se supone, más respecto al dólar. Veamos cómo cada año se ha puesto peor. 30, 35, y ahorita estamos por un 48%. Si quieren ver los datos más actualizados, pueden entrar a este enlace, y si quieren ver los datos históricos, revisarlo por aquí. Te quise hacer énfasis, y ellos mismos lo mencionan en esta página, que no es una medida seria del todo, dado que los costos evidentemente cambian de país a país, tal vez de producir los ingredientes necesarios, de pagarle la mano de obra, de la renta de los espacios para distribuirlo, y todo eso se refleja en el precio final de la Big Mac. Pero te lo vine a contar, porque aparte de ser un dato curioso, tal vez para platicar a tus amigos, nos recuerda lo que siempre te repetiré, que la mayoría de las veces, nos enfocamos en los aspectos incorrectos. Nos importa por ejemplo conseguir un mayor salario, en lugar de aprender a administrar mejor lo que ya recibimos. Nos importa más el puesto que pueda tener una persona, que tengamos nosotros en una empresa, que el bienestar que traemos a nuestros prójimos. Nos importa más el precio de una acción, o de un instrumento, que tal vez su modelo de negocio. Nos importa más el precio y explotación del petróleo, que el impacto que puede tener esto con el ambiente. Y todos esos enfoques errados que te acabo de dar, harán que a la larga fallemos, y luego además tengamos el descaro de que, cuando nuestro salario haya desaparecido, cuando nos corran de nuestro puesto gerencial, cuando nuestra acción se vaya al traste, se desplome, y cuando tengamos una ciudad donde no se puede respirar, y para salir necesites una máscara, preguntarnos ¿qué hicimos mal? Pero creo que me estoy dejando de llevar. Te espero mejor esto ilustre, que por alguna razón en el mundo de las finanzas y la economía, aunque se vea algo serio y lleno de números, está lleno de términos curiosos, como este que te acabo de enseñar, o el gato muerto que rebota. Suena muy raro, ¿no? Revísalo por aquí. Gracias por estar aquí, nos vemos muy pronto.